¿Qué tal? ¿Cómo están? El VAR llegó a la Liga 1, el VAR llegó a Perú, atención Juliaca, atención Lima, hay VAR. La Conmebol comunicó que hay VAR para la gran final entre Binacional y Alianza Lima. En la ida y en la vuelta hay el video arbitraje que estuvo en la Copa América, que también estuvo en la final de la Copa Libertadores de América de este año, que de repente se quejaron los argentinos que lo perjudicaron contra Brasil en la semifinal de la Copa, que también fue utilizada en la final de la Libertadores de River y Flamengo, que también nos ayudó contra Uruguay en la Copa América, que no nos ayudó contra Venezuela también en la Copa América, pero bueno, el VAR viene a impartir justicia, a muchos no les gusta, a otros sí. Ya habló Ben Goechea diciendo que es otro deporte jugar con VAR, van a hablar con los jugadores para comunicarle cómo es el tema. Lo bueno es que llegó a la Liga 1, yo creo que se ha hablado mucho el arbitraje este año, bastante de equivocaciones contra Alianza, contra la U, contra Cristal, bueno, San Martín lo perjudicaron casi todo el año, ¿no? Muchos errores contra el conjunto de la San Martín este año, pero llegó el VAR. Vamos a ver cómo se maneja ahí Michael Espinoza, que va a ser el árbitro principal del primer partido del conjunto de Binacionales, Juliaca, ante Alianza Lima. En el video arbitraje va a estar Víctor Hugo Carrillo, también Diego Aro, y además Johnny Bocio, son los árbitros del VAR, pero el principal, el de la cancha, es Michael Espinoza. Veremos qué pasa. Ojalá que no hayan tantas polémicas para que se desarrolle un buen trabajo del árbitro. Es Perú, es un partido friccionado, luchado, peleado, y como siempre en el Perú hay polémica. Y vamos a ver seguramente que el VAR se va a usar bastante en este encuentro, donde el equipo de Mosquera será primero local, ante el cuadro de Pablo Javier Bengoetchea. Ojalá Michael Espinoza nos regale un buen partido, un buen desempeño, ojalá también que los jugadores colaboren, y que también los hinchas de Binacional y de Alianza Lima, que están viajando a Juliaca, también tengan paciencia y todo sea en paz. También esperamos que haya orden antes del partido, y durante el partido también seguridad, y también después, que es lo más complicado, también seguridad luego del encuentro. Cosas que por ahí faltaron un poco en la última semifinal, entre Cristal y Alianza Lima, donde hubo mucho desorden. Vamos a ver, el VAR llegó al Perú. Recordemos que la Conmebol dejó el VAR acá en Lima, producto de que se jugó el River Flamengo en el Estadio Monumental. Quieren trabajar muchísimo con el tema de la tecnología, para que el VAR esté en Paraguay, en la Conmebol, y mediante el vía satélite, o también tiene que ver seguramente ahí el Internet, se pueda trabajar desde Paraguay, desde la Conmebol, en los partidos de Lima, por ejemplo, o también de provincia, y también en algunos países también, porque obviamente que implementar el VAR en cada estadio es muy costoso, no somos Europa, y por eso se está tramando eso, se está trabajando eso, para que se pueda llevar a cabo el tema del VAR. Recordemos que comenzó con las semifinales de Libertadores, acá hablamos del fútbol sudamericano, y después ya apareció el VAR en los partidos importantes de la Copa Libertadores de América, y además también estuvo por completo en la Copa América, donde, por ejemplo, a Japón lo perjudicaron contra Uruguay, Uruguay también se quejó que un gol de Cavani contra Perú también estaba habilitado, que el VAR no puede ser eso posible, que manipularon, que por acá y por allá, pero al final hay VAR en el Perú, tanto hemos hablado del arbitraje, tanto hemos hablado de Carrillo, de Diego Aro, que le han dicho su vida, que también Michael Espinoza, que Quevedo, que un montón de árbitros, este año se habló bastante, y miren cómo termina, con el VAR en la final, en la gran final, Alianza Lima ante Binacional, primero en Juliaca, luego en Matute, ya confirmado, que trabajó Pablo Benguechea con Ramírez y Fuentes, por ejemplo, en el equipo titular, va a poner también a los cinco atrás, Galese, también va a estar Salazar, el Che Beltrán, Riojas, Duclos, también Rosel, y en la volante Ramírez, apuntan a eso, junto a Fuentes, Felucho, y arriba Quevedo con Balboa, cómo ha mejorado Balboa partido a partido, y bueno, es un jugador también fundamental, veremos la mano defensiva de Benguechea, como se plantó también Alianza Lima en el partido que empató 0 a 0 contra Binacional en Juliaca, donde ocupó bien los espacios, donde tapó bien las salidas del rival, donde se agrupó bastante bien, donde obligó a Binacional a centrar bastante, recuerda ese partido tapó a Butrón, y salió todas a despejar de puño, no generó tanto por abajo, ¿será un partido igual? Obviamente que todos los partidos son distintos, diferentes, vamos a ver, si encaja el gol rápidamente Binacional, se le puede venir la noche a Alianza Lima, si Alianza Lima se va al descanso con el 0 a 0, es otro partido en el segundo tiempo, por lo general Alianza Lima, lo mejor, lo más fuerte, lo más rápido, lo más veloz de su juego, se ve en el segundo tiempo, si a la Uruguaya, forma que le ha dado resultados, a Pablo Benguechea y Alianza Lima, porque Pablo Benguechea dirigiendo Alianza Lima, ya le generó prácticamente 9 millones de dólares por el tema de la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores de América, a mí tampoco me gusta el juego de Benguechea, lo he dicho varias veces, pero el tipo le pone seriedad y además consigue resultados a un equipo de Alianza Lima que estuvo mucho tiempo sin campeonar, que llegó a Benguechea, salió campeón, que lo criticaban igual, pero que saca resultados y de verdad que estratégicamente por ahí saca también ventaja, no le sacó ventaja la experiencia de dirigir en la táctica, en la estrategia, por ejemplo a Manuel Barreto en los dos partidos que jugó ante Sporting Cristal. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes sobre el tema del VAR? Déjanos tu comentario abajo en la caja de comentarios, tu comentario, ¿qué te parece el VAR? ¿Estás de acuerdo con que haya VAR en esta final entre Binacional y el conjunto de Alianza Lima? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas? Ojalá, como lo he dicho varias veces, ojalá que el jugador ayude, que también los técnicos también ayuden, que también el público también ayude, que todos ayuden y colaboren porque no va a ser fácil para Michael Espinosa obviamente trabajar en una final es difícil y con VAR también es complicado, no se facilita creo yo, hay más presión porque si te equivocas, obviamente el golpe, la crítica va a ser muy fuerte para el árbitro y creo que también juega mucho en la decisión final, ¿no? También hay interpretación porque se han visto jugadas en las cuales han tenido que interpretar, el VAR puso la cámara lenta, acercó varios criterios, mucha gente informando, diciendo que es así, que es asá, al final hay jugadas donde se tiene que ver mucho la interpretación de la jugada, ¿no? La interpretación del árbitro, el VAR te lo pone todo fácil, todo bien, por ejemplo, el tema de las manos dentro del área, a veces son complicadas, a veces el jugador por inercia quiere cubrirse la cara y no desprende del cuerpo mucho de repente la mano, al final le cae un petazo en la cara y pone la mano así, pegada, otras, bueno, es claro, no nos puede extender la mano extendida en el área, otras también los remates, perdón, las faltas, ¿no? Que a veces el jugador se tira, a veces el jugador que tiene la pelota busca el contacto con el defensor o se tira al pie también, ha pasado muchas veces, recordemos también, por ejemplo, lo que pasó con Osorio ante Sport Huancayo en Huancayo, también se habló lo de Corzo con Felipe, también, perdón, con Federico Rodríguez, o sea, han habido cosas, también un penal también que no le cobraron a Cristal contra Manucci, también a Alianza Lima también, por ejemplo, la mano de Butrón contra San Martín también fuera del área, o sea, se han equivocado bastante, querían justicia, querían que se gane por virtud del equipo, por talento de los jugadores, no por error arbitral, bueno, tienen el VAR, tienen el VAR y ojalá que tanto Alianza Lima como Binacional puedan hacer un buen encuentro y puedan desarrollar un buen juego. Binacional va por todo, es cierto, difícil momento, complicado, pero creo que también van a sacar ese, bueno, van a dedicarle seguramente el triunfo a Juan Pablo Vergara, van a sacar fuerzas, ¿no?, de lo profundo, es un partido difícil en lo emocional, pero creo que también los jugadores entienden que hay que dedicárselo al compañero que ya no está, y bueno, veremos a un Binacional seguramente jugando el partido de su vida ante el conjunto Alianza Lima, también para muchos, es la primera final, ¿no?, la primera final que enfrentan en el torneo nacional, para muchos es así, creo que para la mayoría, y creo que también, ¿no?, el espíritu amateur del jugador, también demostrarle con ganas, ¿no?, lo comprometido que están con el equipo hacia los aficionados, y sobre todo dedicarle el triunfo al compañero que ya no está, hablamos de Juan Pablo Vergara, y bueno, Alianza Lima tiene también esa revancha, ¿no?, porque el año pasado contra Cristal en el global fue 7 a 1, y bueno, el jugador también no olvida, ¿no?, tampoco el técnico, y tampoco los hinchas y la administración, por eso creo que va a ser una final muy, muy peleada, donde el favorito es el conjunto de Binacional, pero Alianza Lima con Pablo Javier Bengochea ha sabido sacar resultados importantes, sobre todo jugando fuera de casa, repito, te puede gustar o no te puede gustar, te puede molestar que los primeros tiempos no son buenos de Alianza, pero en el segundo, por lo general pone todo y saca los resultados, son cosas que ha conseguido el técnico uruguayo. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, y deja tu comentario, llegó el VAR al Perú, ojalá que no pase nada, ojalá que se implemente bien, ojalá que el árbitro Michael Espinoza haga un gran trabajo y que sea una gran guía, por favor. Chau, cuídense mucho.